El Departamento de Bomberos de Corpus Christi dice que ha recibido 600 vacunas adicionales para el programa de vacunación para personas confinadas a sus hogares. Según el departamento, tienen un total de 900 vacunas ahora. Oficiales dicen que las vacunas serán administradas esta semana a personas de la tercera edad identificadas por el programa, salvando a nuestros mayores. Para registrarse, llame a la línea de la ciudad al 1-888-728-0018.